Gracias, Presidenta, compañera Kira de la Mesa, a todas mis compañeras y compañeros diputados. Yo solamente quiero aprovechar para decirles que me siento muy honrado de estar aquí presidiendo con mis compañeras de otros grupos legislativos esta mesa directiva. Hoy iniciamos un tercer año de trabajo legislativo. Buenos días, amigos. Quiero expresar mi más profundo deseo de éxito a todas y todos los diputados que integramos esta decimosexta legislatura. Tenemos la gran oportunidad de estar a la altura de las expectativas de todos los quintanarruenses. Aprovechémosla porque hemos sido muy cuestionados en los años anteriores. Quiero decirles que soy una persona que me gusta confiar en los demás. Me hace sentirme mejor y a veces, desafortunadamente, confiamos en personas que no son las más adecuadas. Hoy tenemos la oportunidad de consolidar una relación de trabajo, de amistad, haciendo las cosas, mirando por el bien de los quintanarruenses. Sé que habrán movimientos al interior del Congreso y hay compañeros del área laboral que se sienten un poquito preocupados. Esperemos que los resultados y las decisiones que se toman sean en beneficio de todos los trabajadores, para los trabajadores, porque esta institución es un poder que representa a muchos quintanarruenses. Quizás no a todos porque hay de diferentes ideologías y de diferentes formas de pensar. Pero los que queremos a Quintana Roo, los que nos gusta tener amigos y andar entre la gente, debemos de preocuparnos por el bienestar de todos. Les deseo mucho éxito y muchas gracias por darme la voz. Gracias. 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 Gracias.